Bope para Móvil 1 Adelante Móvil 1 Sí, mi comandante principal es para informarle que ha finalizado nuestro servicio y esta es la última patrulla de la CAMP-EKI Este es un comunicado especial para PEKI Acaba de terminar su último servicio patrulla A partir de ahora comienza tu retiro Gracias por tus 10 años de servicio Gracias por todo tu arduo trabajo Por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu vida llegara a cumplir tu misión Feliz retiro compañera Gracias por ver el video